Gracias a todos por estar conectados a este canal, a todos los seguidores. Queremos agradecer la bondad de su atención y el que nos estén siguiendo en estas enseñanzas que están trayendo dulzura y alegría a muchas personas. Muchas personas están despertando su conciencia por medio de esto. Están muy contentos porque estamos seguros que el cielo está haciendo grandes maravillas con muchas personas. Secretos de la Torah, secretos de la dimensión interior. Eso es lo que nosotros enseñamos en este canal. Estamos en el Shihur, los estados del alma. Vamos a continuar con él. Este es el cuarto, ya el número cuatro. Tenemos material para una muy buena cantidad y esta va a ser la línea ahorita. Vamos a continuar aquí. En todo lo que hemos hablado en los Shurima anteriores, voy a establecer una dinámica a partir del Shihur anterior y estos que continúan. Al final de cada Shihur vamos a leer una porción del Zohar, del Zohar HaKadosh, para que cada quien lea con su propia vista y con el entendimiento despierto lo que trae esa porción del Zohar para cada persona. El Zohar es algo maravilloso. Zohar HaKadosh es prácticamente quien nos revela toda la dimensión interior de los escritos sagrados de la Torah. Quiero comenzar por decir en este Shihur que la Torah está escrita en hebreo y tiene algunas partecitas en arameo. Tiene aquí otra palabra ahí, unos trazos en arameo. Estas dos lenguas, vivas hasta hoy, son en realidad códigos de un lenguaje arquetípico. Y por ser de esta forma, escucha bien, su traducción, la traducción de estas dos lenguas, debe llevarse a cabo solamente por personas expertas en el tema. Los cuales en este mundo son extremadamente pocos, con decirte que de una mano, si los cuentos me sobran dedos. Hay muy pocas personas en este mundo hoy, expertos en la traducción del arameo y del hebreo, en forma que no pierda su contenido místico, no pierda su contenido interior. Prácticamente es casi imposible hacerlo, es casi imposible hacerlo. El contenido secreto de los escritos sagrados se encuentra codificado detrás de las letras hebreas. Quiero aclarar una confusión. El arameo es el mismo contenido hebraico. Lo que cambia son algunas palabras, la pronunciación y su fonética, pero son las mismas letras hebreas. Son 22, las 22 letras del elefante hebreo que constituyen 22 senderos de sabiduría con 10 nikudot, que forman los 32 senderos de sabiduría que transforman la conciencia del alma. Entender el contenido interior de estos 22 recipientes de energía más las 10 nikudot, constituyen los 10 recipientes que contienen la energía que el alma necesita para generar un cambio de conciencia. La traducción de los escritos sagrados, si bien es cierto, ha ayudado a la humanidad a llevar una vida dentro de un orden determinado. Esta traducción se llevó a cabo no por fuente judías. Desgraciadamente la Torah llegó a las naciones por la vía incorrecta. Los imperios que nos conquistaron, conquistaron la tierra de Israel, también obligaron a los judíos de aquellos tiempos a hacer traducciones forzadas de los escritos sagrados a las diferentes lenguas. Los babilonios obligaron a los judíos a hacer una copia, una traducción de la Torah al idioma de los babilonios. Los medopersas también hicieron lo mismo. Los griegos también hicieron lo mismo. Y los romanos también hicieron lo mismo. Pero desgraciadamente estas personas no pudieron entender estos contenidos. Y cuando tú traduces estos escritos a otra lengua, su contenido místico se extravía, se pierde hasta el 90%. Es muy difícil. En realidad es muy difícil. Lo recomendable es que las personas mejor aprendan a leer el hebreo y a entender el hebreo y el arameo. Es lo más ideal. Entonces las traducciones de estos escritos sagrados, si bien es cierto, han ayudado a la humanidad a llevar una vida dentro de un orden determinado, no tienen la capacidad de descubrir la dimensión interior de la realidad que estos esconden. Y aquí voy al asunto, al tema. El contenido interior de la Torah esconde cinco dimensiones de la realidad que las traducciones no pueden descubrir. Hay cinco dimensiones de la realidad que están escondidas en los escritos de la Torah. Cinco. Tres de estas dimensiones pueden ser racionalmente entendidas. Dos de ellas es imposible que las entendamos racionalmente. Y están ligados directamente a los estratos del alma. A los estados del alma. A los diferentes niveles de alma que el ser humano tiene. La Torah fue traída a este mundo por el gran profeta, nuestro gran maestro, el profeta Moshe Rabbeinu. Quien tenía un nivel de conexión extremadamente altísimo. Y él, a través de su vasija, estos contenidos vinieron a manos del pueblo de Israel. Pero la otra parte que la humanidad no conoce es la tradición oral que fue recibida juntamente con todo lo que es la Torah Shebiktah o la Torah Escrita. La Torah Shebiktah fue verbal. Fue un contenido verbal que se mantuvo así de generación a trageneración, de generación a trageneración, hasta que se escribieron todos estos contenidos en una sola biblioteca que se llama El Talmud. Y aparte de eso, hay miles y miles y miles y miles y miles de libros de todo lo justo, de todas las generaciones del pueblo judío que hicieron sus escritos y cada uno de ellos esconde secretos de la dimensión interior de la Torah y prácticamente se vuelve casi literalmente imposible en una encarnación poder descubrir todos los secretos de la dimensión interior de la Torah. Bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos a aprender en donde en la Torah habla acerca de los diferentes estados del alma y habla acerca de las diferentes dimensiones de la realidad. Cuando la Torah relata de la creación del hombre acerca del asunto de la creación del hombre en el libro de Enesis, en el libro de Bereshit, lo hace de diferentes formas. Generalmente las traducciones dicen que Dios creó al hombre semea y semeanza. Eso es lo que la humanidad tiene en su conciencia, pero esta realidad está distorsionada. Entonces vamos a entender de dónde sale todo esto, de los diferentes estados del alma dentro del contenido escrito de la Torah. Entonces, en el libro de Bereshit, en el capítulo 1, versículo 26, en el capítulo 27, y en el capítulo 2, versículo 7, está el contenido de los tres primeros niveles de alma, que son tres niveles de la realidad que pueden ser entendidos en forma racional. A saber, el primero. En Enesis 1, versículo 26, dice Cuando vemos este pasaje escrito en hebreo, tal y como aparece ahí en pantalla, la palabra na'ase tiene su raíz en la palabra asiyah. Y la palabra asiyah, en hebreo, no significa acción. Y eso define el primer estrado, el primer estrato, el primer estado del alma, que es el nivel de asiyah, o el nivel de la acción, que pertenece al nefesh, que pertenece a mahut. O sea, el mundo de la acción es el mundo donde el alma está manifestada, el mundo de asiyah. Y está implícito en Bereshit 1, versículo 26, cuando dice Y la palabra na'ase, tal y como aparece ahí en pantalla, na'ase, tiene su raíz en la palabra asiyah, que es el mundo de la acción. De aquí se infiere, entonces, de aquí infieren nuestros sabios, de que la palabra na'ase, na'ase adán, hagamos al hombre, tiene que ver con la acción, asiyah, en el mundo de asiyah, la acción. Y esto, no solamente esto, asiyah, tiene que ver con el alma animal, con los instintos. Es la parte del alma que está apegada al cuerpo físico, y se refiere explícitamente al mundo de la acción. Esto está en Enes 1, versículo 26, luego, en Bereshit 2, versículo 7, dice Vayi Yetzer, Adonai Elohim et Ha'adam. Vayi Yetzer, Adonai Elohim et Ha'adam. Es decir, Vayi Yetzer, Vayi Yetzer. Aquí está implícita la palabra yetzira. Y Yetzer tiene su raíz, o es una raíz de la palabra yetzira, que es el mundo de la formación, que está por encima del mundo de la acción. Asiyah, que corresponde a la parte del alma que se llama Ruach. Corresponde a la parte del alma que se llama Ruach. Y está directamente relacionada con la parte emocional. La parte emocional del ser humano que fabrica también otra realidad. Y en Génesis 1, versículo 27, en Génesis 1, versículo 27, la Torah habla de otros términos. En Génesis 1, versículo 27, dice Vayi Bará, Vayi Bará Elohim et Ha'adam. Vayi Bará Elohim et Ha'adam. O sea, Vayi Bará. Vayi Bará tiene implícita la palabra cuando se hace temorá, Vayi Bará, Yivará. También aquí está implícita la palabra Periyá, que es el mundo de la creación, que corresponde al alma, al estado del alma que se llama Neshama, y tiene que ver ya con el nivel de alma llamado Neshama, y designa la parte de los pensamientos, la parte intelectiva. De esta forma, la Torah, en estos tres pasajes, habla de crear, habla de formar, y habla de hacer. O sea, el alma fue creada en Beriyá. Luego fue formada su esencia en Yetzirá. Y luego su manifestación se hace decir en el mundo de Asia, en la acción. Y esto está relacionado con tres estados del ser humano, que es el estado instintivo, que es básicamente el estado animal, el estado instintivo, reacción por instintos, que es un nivel de alma muy baja, que está apegado al cuerpo, y se manifiesta todo su contenido en el mundo de Asia, en el mundo de la acción, en donde está Mostuidión, que pertenece a Mahut, en donde todo está manifestado en una vibración muy lenta, en donde la materia se endurece, y choca una partícula con la otra. Por encima de ella está el mundo de la formación, Yetzirá, en donde está el Ruaj, que tiene que ver con la parte emocional del ser humano, que es donde el alma es formada, en donde se forman sus emociones, y genera otra realidad. Y por último, el mundo más alto, que es el mundo de Beriyá, que es el mundo de la creación, y tiene que ver con la parte, con los pensamientos, con la parte intelectiva del ser humano. De esta forma, estos tres niveles, son los aspectos básicos, generales, dentro de los cinco estados de la realidad, que conforman la realidad de la totalidad del alma. Y es así, que la Torah nos explica, en su contenido interior, en la parte escrita, revela los tres niveles básicos del alma, el Nefesh, el Ruaj, y la Neshama. Luego, la Neshama se divide en dos niveles diferentes, la Neshama de abajo, y la Neshama de arriba, que sirve de conexiones para dos estados diferentes, de realidades que hay por encima de Beriyá, que es el mundo de la emanación, o el mundo de Atsilut, de donde emana toda la realidad, todas las realidades que están manifiestas abajo. Entonces, Atsilut es el mundo de arriba, el mundo de la emanación, y el mundo del origen, que está arriba de Atsilut, es Adán Calmon, de donde se origina todo, donde está Orien Sof, la luz infinita, donde está el Creador, donde están las dimensiones superiores, inimaginables para el ser humano, Atsilut y Adán Calmon, son totalmente inimaginables para la mente humana, porque no hay nada en este mundo, a lo cual podamos comparar los contenidos de aquel mundo, por lo tanto se vuelve imposible de definirlo. Entonces, el sistema nos brinda tres sistemas, tres realidades alternas abajo, de más bajo nivel, que son la Neshama, el Ruach y el Nefech, que se manifiestan en un recipiente llamado el Guf, el cuerpo, que es quien tiene cinco sensores, cinco sentidos, que perciben en realidad, que estos mundos desde arriba, fabrican a través del discernimiento del ser humano. Si el discernimiento de este ser humano está atrofiado, la realidad que va a fabricar estará distorsionada. Si este contenido está aclarado, y la conciencia está despierta con respecto a estos contenidos, de la dimensión interior, entonces esta realidad estará aclarada, y se convertirá en la verdad, y en el camino que esta persona debe de seguir, para poder corregir todas sus virtudes erradas, y poder mejorar su condición, y convertirse en un recipiente que sea apto para la recepción de la luz, y para la recepción de todas las bondades, que este sistema, que esta estructura, de la formación del ser humano, del alma del ser humano, tiene para poder hacerse manifiesto en este mundo de la acción, llamado maldito. En la segunda parte de Génesis 1.27, el cual ya habíamos leído, dice exactamente así, Betzalmó Betzelem Eloquim Barautó, o sea, Betzalmó Betzelem Eloquim Barautó, se debe traducir como, como su esencia, con la esencia de Eloquim lo creó, y dice el Zohar, con respecto a esta, a esta sección, de la Torah, este versículo del 1.27, hay una sección, la sección 4, 5 y 6 del Zohar, habla acerca de esto, dice que la palabra Zélem, aquí se refiere a dos cosas, uno, Zélem se refiere al alma de Hakadosh Baruch Hu, y dos, se refiere a una dimensión llamada Binah, que es la parte totalmente intelectiva del ser humano, que está formada por la corona, por la sabiduría, y por el entendimiento, que en hebreo se dice, Keter, Koma, Binah, pero la parte de Binah, es el entendimiento, y Zélem se refiere a Binah, al entendimiento, a entender la dimensión, de la cual realmente procede, el alma del ser humano, nosotros no pertenecemos, a este mundo, ninguno de nosotros, ningún ser humano, pertenece a este mundo, todos somos viajeros, de una dimensión, que está por encima de nosotros, y que no logramos recordar, pero el Zohar, el Zohar al Kadosh, hace, que nuestra memoria, se recupere, y poco a poco, vayamos descubriendo, de donde realmente venimos, y leer esta porción del Zohar, en arameo, escúchame lo que le voy a decir, traer esta porción, a la luz, a la mente, a los ojos, traerá, una inmensa luz, al alma, y le permitirá, comprender su origen, el alma del ser humano, es como el alma, de Al-Kadosh Barujá, ninguna, otra creación, ni en el cielo, ni en la tierra, ni por debajo de la tierra, tiene esta mirada, o esta virtud, somos seres especiales, todo ser humano, sobre la faz de la tierra, tiene una chispa, de la divinidad, su alma, procede, de una dimensión superior, que está conectada, y vinculada directamente, con la esencia divina, todos tenemos, un alma, que procede, de la superconsciencia, entonces, vamos a leer, esta porción del Zohar, y lo vamos a hacer, como lo hicimos, en los shuras anteriores, en los shurrimos anteriores, palabra, por palabra, con suficiente espacio, para que vaya, leyendo, correctamente, el Zohar, y que no solamente, lo escanee, o lo oiga, sino que usted ponga, sus ojos, en cada palabra, en cada palabra, y pueda trasladar, la energía, de esa luz, de esa gran luz, que va a entrar, en su interior, y le va a ayudar, a recordar, su origen, y como debe de trabajar, en la estructura, de su alma, ponerle un orden, para poder ser, un recipiente, que reciba, todos los contenidos, del mundo superior, y ser totalmente, feliz, y llevar una vida, totalmente, dulce, Zohar, de Sará, Sará, Likare, Kehayé, Sará, Demeshi, de Argeván, Tap, De Ittafei, Lego, Veavid, Lei, Heichala, De Jichu, Tushmachta, Dilei, Fetwarta, De Jola, Lechayé, Lechayé, Roshit, Bará, Chachú, Setima, De La, Yidyedá, Lechaychala, Da, Heichala, Da, y crey elokim veraza da bereshit vara elokim sochar demine kunchu maamarot yitverichu veraza deitfashtota dinkuda dezar satin da y bechayey ketib bara le tevata diketib payibara elokim et haedam besalmone la de mechayey la la mechayey mechay 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.